5. Las plantillas. Modificación de los segmentos. Al trabajar con una plantilla, existe la posibilidad de recortar las esquinas, pero también de modificar los segmentos. Veamos este último punto. En primer lugar, vamos a cambiar la longitud de un segmento. Para ello, basta con hacer clic en los extremos del segmento que quieres reducir o ampliar. A continuación, en el menú desplegable de plantillas, elija Editar, Longitud del segmento activo. A continuación, puede indicar la nueva longitud del segmento. Ten en cuenta que el desplazamiento es la diferencia entre la longitud original del segmento y la nueva dimensión introducida. Veamos ahora cómo crear un voladizo. Una función muy útil a la hora de crear planos de trabajo con formas especiales. Hay dos tipos de voladizos disponibles. El voladizo simple. El voladizo con respecto a los ángulos. Veamos las siguientes dos plantillas estrictamente idénticas. A la izquierda crearemos un voladizo simple de 500 MMS. Y a la derecha, un voladizo con respecto a los ángulos, también de 500 MMS. Para ello, vamos a seleccionar dos puntos de la primera plantilla. Para la selección, puedes utilizar el método del lazo. Clic izquierdo del ratón pulsado o utilizar la tecla de mayúsculas del teclado. Una vez seleccionados los dos puntos, en el menú plantillas, elija Editar y luego Voladizo. Introduzca el valor del voladizo deseado. Haz lo mismo con la plantilla de la derecha, pero esta vez elige Voladizo con ángulos. Veamos el resultado. El voladizo simple provoca una modificación de los ángulos, pero mantiene el valor del segmento. Mientras que el voladizo con respecto a los ángulos, mantiene el valor inicial de los ángulos, sin respetar necesariamente el valor inicial del segmento. Veamos ahora los voladizos rectangulares y circulares. De nuevo, tomemos el ejemplo de dos plantillas idénticas. Selecciona dos puntos en la plantilla de la izquierda y en el menú desplegable de la plantilla, elige Modificar. Y luego, Voladizo rectangular. A continuación se te pide que introduzcas un voladizo, por ejemplo, 400 MMS. Veamos el resultado. Observarás que se han añadido dos nuevos puntos, separados por 400 MMS del segmento inicial. Ahora vamos a seleccionar dos puntos en el lado derecho de la plantilla. Luego en el menú de la plantilla, Modificar y Avance del arco. Se abre una pestaña que te solicita que introduzcas la flecha. La flecha corresponde a la distancia entre la mitad del segmento y el punto más alto del voladizo. Por ejemplo, introduzcamos una flecha de 400 MMS. Observemos el resultado. Notarás la adición de un punto de arco. Midiendo la distancia entre lo que era la mitad del segmento y el punto del arco, encontramos nuestra flecha de 400 MMS. Esta última función puede utilizarse para crear zonas de comedor en una isla, por ejemplo. La flecha de 400 MMS.